Gobierno minado por sus propias tropas Hemos visto, ya sin asombro, como los hechos suscitados en la policía ecuatoriana han ido minando centímetro a centímetro y de manera acelerada el descalabro del gobierno de Guillermo Lazo, el banco presidente. Tanto es así que han provocado el que el banquero pida su cargo al min policía Patricio Carrillo sino por la presión social que si leemos bien la salida caída de Carrillo es la caída de muerte bala y plomo esto no hay duda entendiendo que no es la solución pero es un primer paso lo que hace falta es un remesón institucional de unos 8 grados al menos que siga deshilando el tejido de las mafias de la institución policial ahora, la llegada del capitán al min gobierno no soluciona nada es la misma sopa con otra mosca y no más deberíamos estar atentos como ciudadanos para ver si llega con corazones azules o con manos rojas como los zapatos del inquilino de Carrondelet y sus mascotas amaestradas se me olvidaba la señora María de Luz si, ella mismo dice que si bien hay violencia y muerte en el país no es malo porque los que se mueren van al reino del señor increíble resulta que mismo mismo no les da la turpa en fin solo nos queda pedir a ángeles o demonios no nos den tan duro y cuidarnos codo a codo con familia, amigos y conocidos como siempre las conclusiones son suyas, amigas, amigos en punto con el Frenmantiria para Hechos Ecuador